Miércoles 23 de febrero, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del 38 al 40. Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, No se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Juan, el joven discípulo de Jesús, no logra entender que uno que no es de la comunidad pueda estar actuando en nombre de Jesús. Para Jesús, lo que de verdad le importa es que se esté haciendo el bien, no importa de dónde sea o pertenezca. La primera invitación que nos hace Jesús, es a tener una mentalidad abierta. Que seamos capaces de reconocer el bien en los otros, aunque sean de otra religión. El Espíritu sopla donde quiere, y va a donde quiere. La segunda invitación, es unir las tres palabras, pensar, sentir y actuar. Que da como resultado la coherencia de vida. El cómo vivir la fe, y convencer a los demás, no es con la pura palabra. Es el testimonio, la fuerza, que puede convencer a los demás. Que es lo que creo, y lo que me hace vivir. Esta gracia de la coherencia, hay que pedirla a Dios con insistencia. Un cristiano que no es coherente, hace mucho mal. Más vale tirarse al mar, que escandalizar a los pequeños que creen. Pidamos vivir con coherencia, cristiana. Ella es un don de Dios. Haz Señor que yo sea coherente, y no escandalice nunca. Para llegar a pensar, sentir y actuar como cristiano. Gracias Señor, por tu palabra.